Hola, un abrazo a toda la comunidad sorda. Ahora, sobre el tema de la licencia de conducción y el Ministerio de Transporte, saben que la convocatoria es para este viernes 26 de marzo a las 7 de la mañana. Ojalá puedan llegar bien temprano, unos 15 minutos antes para organizarnos. El Comité Organizador del Plantón por el Derecho a la Licencia de Conducción para Personas Sordas ha llegado a unos acuerdos y normas que compartimos con ustedes y esperamos sean respetadas para una mejor organización de la actividad. Primero, todos los asistentes deben usar tapabocas, siempre de la manera correcta. No se lo quiten en ningún momento, por favor. Recuerden usar el tapabocas. Segundo, llevar su propio alcohol o gel antibacterial para desinfección. Tercero, como saben, en Bogotá el clima está un poco impredecible y de pronto tengamos lluvia o un clima muy frío el viernes 26. Recuerden tomar las precauciones y llevar chaquetas. Por la misma razón anterior, llevar paraguas. No sabemos si lloverá o no, pero es mejor asegurarnos. De todas formas, si no llueve, el paraguas no estorba y hasta nos puede servir para protegernos del sol. También pueden llevar impermeables, si así lo prefieren. Es solo por las dudas. También el comité se está organizando logísticamente para orientar a los asistentes sobre la ubicación de baños cercanos, lugares para comer, entre otras posibles situaciones que se puedan presentar. Ya hemos asignado a personas que cumplen la función de ubicarlos en los espacios en los que esperamos parqueen los carros y las motos. También donde vamos a estar parados, realizando el plantón con las pancartas. No se preocupen que el comité ya está organizando para responder estas y otras inquietudes que tengan. Como les dije, ya hemos ubicado baños, lugares para comprar algo de comer o tomar. No se preocupen que el comité ya está teniendo en cuenta estos aspectos para el 26 de marzo. Recuerden que el viernes no solo están convocadas las personas sordas que tengan carro o moto. No, no se queden en sus casas. Esperamos a todos los que nos puedan apoyar en esta causa. Familiares, intérpretes, colegios, universidades, deportistas, todos. Necesitamos ser muchos para visibilizarnos ante el Ministerio de Transporte, así que los esperamos el 26. También hemos convocado a la prensa. Canales públicos, privados, radio, prensa escrita. Esperamos que hagan la cobertura de nuestra movilización y por esa razón también debemos llamar la atención de los medios, siendo más personas en el plantón. Recuerden seguir las normas y orientaciones. Usen tapabocas, mantengan las manos limpias, lleven paraguas, incluso, si quieren, pueden llevar banquetas o sillas para estar más cómodos. Bien, gracias. Nos vemos el 26 en el plantón frente al Ministerio de Transporte. Hasta luego.